Enemigos en la zona Madre santa Malísimos wey Muéstate wey Vámonos Team wipe No tenemos todo el día Parate Corre la wey Eh ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? El área de la corporation En la princesa ¿Qué diablos? La MP5 ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? La vida de la ciudad La muerte de la capital ¿Qué diablos? MP40 o algún otro subfusil top de vanguard, perfectamente puedes destruirlos por esta arma. Por cierto, antes de dejarlos, les hago el comentario de que estarías una más partida de renecimiento que de caldera, porque actualmente se está viendo muy injugable y dejando a lado a los numerosos camperos. Tambien se está llenando de hackers y pierdo mucho tiempo para obtener una victoria o una buena partida para verla. Aquí está el hacker de la partida, porque este juego se está lleno de tantos hackers, ¿por qué? Por lo que espero que lo entiendan y sin más, muchas gracias por su like y su apoyo gente y nos vemos en la próxima, hasta luego. Yo lo llamaría Rock Latino, pero sí wey, joyita wey, yo tengo sus canciones. ¡Vamos! 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 Tenemos clip para tik-tok ¡ No, 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 no! Me van a matar. Me van a rematar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! No, no lo atinaste, no lo atinaste! ¿Dónde tiene gente para traer un aire, wey? 20 metros, son un chingo de marcas levantar arriba, ¿no? Rebieron a uno. Hay uno más arriba en las láminas. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. ¡No! ¡Ah! El aéreo, el aéreo. Estoy safe, estoy safe, estoy safe. Vigiles entrando al área Vigilen el cielo Patrulla a pie ¡Vamos a ver! 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 ¡Hombre, güey! ¡De agua, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Muay! Espera, ¿lo viste? ¡No, madre! No estará mal ir peleando esta zona, güey ¡No, madre! ¡No deja de disparar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mames, a dos me abatí con un arma Con treinta y dos balas Ya me recuperé Sí, mis armas No hay nada de munición, pero me sirve ¿Sobrevivieron los weisgabatí? No tengo nada 20 Ay, qué buena A huevo, wey ¿A poco de nada más quedaban ellos? Super merecida, wey Super merecida, wey Y qué mejor con mis armas G, G, wey No hay nada de En 29 Pero no hay nada más